Muy buenas noches, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo desde Enlace Noticias para contarles todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Aquí están nuestros titulares. Los conductores y operadores de maquinaria pesada se encuentran muy preocupados por la problemática de empleo en la ciudad. Reconocen que no, les son indiferentes a la crisis económica, pero piden oportunidades de trabajo digno. Y en otra información, cuando se movilizaba en un bus de transporte intermunicipal que cubría la ruta Puerto Huilces-Barranca Bermeja, fue capturado un hombre de 28 años que llevaba 10 kilos de coca ocultos en un cuadro. El estupefaciente está valuado en 10 millones de pesos en el mercado ilegal. Esta y otras informaciones las podrá conocer en la presente emisión. Bienvenidos. Junta de Acción Comunal del Barrio 22 de Marzo pide la pronta intervención del municipio para evitar que la erosión se lleve a una vía principal en la Manzana 38 del sector. El mal estado de la misma tiene a punto de suspender el servicio de recolección de las basuras. Comunidad del Barrio 22 de Marzo advierte sobre el peligro de derrumbarse una vivienda por causa de la erosión. Además, la contaminación del lugar ya afecta la salud de sus habitantes. En los deportes, el equipo de fútbol del Club Infanta viajará este fin de semana a un certamen nacional con miras a obtener un cupo en el campeonato Barcelona Premier Cup. Los integrantes de la categoría Sub-10 se mostraron ilusionados y optimistas por participar en este torneo a realizarse en la ciudad de Bogotá. Y en la mira, fueron proclamados los ganadores del premio Ecopetrol a la innovación de la región central. La iniciativa hace reconocimiento a los mejores trabajos académicos de profesionales y estudiantes de pregrado. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión con información de la Junta de Acción Comunal del Barrio 22 de Marzo que pide la pronta intervención del municipio para evitar que la erosión se lleve a una vía principal en la Manzana 38 del sector. El mal estado de la misma tiene a punto de suspender el servicio de recolección de basuras. Los vecinos del Barrio 22 de Marzo advierten que esta vivienda habitada por adultos mayores está a punto de derrumbarse por causa de la erosión. Las aguas que se están cayendo, vertiendo a ese manjol, estarían directamente cayendo y afectando a esta vivienda que está a mi espalda. Entonces aquí viven dos personas, adultos mayores, en el cual nos sentimos como que sentimos como esa falta de solidaridad con la misma comunidad o las entes competentes como en este caso la empresa o el mismo municipio. La dueña de la misma muestra como la situación le ha afectado su piel. Hemos metido tutela y de todo para decirnos, nos cambian de aquí de esto y somos desplazados, nosotros somos desplazados y estamos reunidos y hemos metido hasta tutela y ya la hemos metido. Tenemos todos los papeles, los tenemos ahí. ¿Y usted le ha afectado la piel? Sí, mire, como tengo la piel de... Que son hongos. Ya me mandaron, pero vamos a ver, vamos a ver. El llamado de la comunidad es a las autoridades para que atiendan este caso de forma urgente. Muy bien, y esta información hacía referencia a la denuncia que hace la comunidad del barrio 22 de marzo sobre el peligro inminente que representa a esta casa que ustedes vieron en las imágenes, que está a punto de derrumbarse y que no solamente pone en riesgo a la comunidad, sino la vida de los adultos mayores que se encuentran en la misma. Es importante que las autoridades tengan pendiente este tipo de casos en la ciudad y estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información. La comunidad del barrio 22 de marzo al norte de la ciudad, representada por su Junta de Acción Comunal, reclama del municipio la intervención urgente para evitar que la erosión se lleve a una vía principal y una vivienda. Echen una miradita para acá, necesitamos la ayuda porque el hecho de que no seamos... ¿Cómo es? Legalizado, pues aquí vivimos personas, son seres humanos. La afectación de las aguas ahí les está ocasionando bastante erupción en la piel. Mejor dicho, hay cantidades de cosas que se pueden sustanar muy poco. A pesar de las solicitudes elevadas ante las dependencias oficiales, no ha habido solución a los reclamos de esta comunidad. Entonces nosotros lo que de pronto con esta problemática y queremos es darle solución, darle solución a que esta vivienda que se encuentra directamente afectada la podamos recuperar, que no vaya más tarde que tener que lamentarnos por este perjuicio que tenemos nosotros aquí en el sector de La Manzana 38 del barrio 22 de marzo. La situación es tan delicada que hasta el servicio de aseo está a punto de ser suspendido por las dificultades para su acceso. Operadores y conductores de maquinaria pesada se encuentran preocupados por la problemática de empleo en la ciudad, reconocen que no les son indiferentes a la crisis económica, pero piden oportunidades de trabajo digno. Este grupo de hombres profesionalmente formados lleva más de un año sin un empleo fijo, digno y acorde para lo que se prepararon. Los oficios varios que realizan les ayudan a solventar las necesidades básicas de cada una de sus familias debido a que según manifiestan no se les ofrece oportunidades de acceder a vacantes laborales. Tenemos la problemática de que las postulaciones que están saliendo para el trabajo en el corregimiento del centro están saliendo cerradas. Hemos averiguado porque hemos trabajado muchas veces con compañeros allá en el centro que ya el tema de conductores, las postulaciones para conductores ya están todos copados. Y este es el momento que todavía aquí en Cafaba salen las postulaciones cerradas con la famosa palabrita solo para personal que resida en el centro. Solicita a este gremio que haya un control a las postulaciones en las plataformas de empleo ya que consideran la venta de cupos los afectan, especialmente con los casos ya conocidos que se han venido presentando en el corregimiento del centro. A simple vista lo que está pasando creo que sí, porque estamos mirando las postulaciones y para nosotros siempre salen cerradas y sabemos que no hay operadores ya activos en el centro. Entonces algo tiene que estar pasando, porque ¿por qué no nos abren las convocatorias a nosotros también? ¿Por qué siempre salen cerradas para nosotros? Queremos que nos digan o qué hacemos nosotros mal o qué desmerecemos al personal que trabaja allá directamente. Algunos son supervisores y operadores de maquinaria pesada quienes consideran que se formaron académicamente para que su trabajo sea dignificado. Nosotros también tenemos problemas económicos, nosotros también merecemos el derecho y tenemos el derecho al trabajo y estamos siendo como aislados en todas partes, en el centro, en el Llanito, en Yondó, en la Lizama y si salimos de Barranca pues peor y entonces queremos que el alcalde nos responda, nos diga bueno yo hice un acuerdo con ellos, el 50-50 no se está cumpliendo o por lo menos el 10% o el 20%. Espera este gremio respuestas claras a la problemática que los tiene al borde del desespero. Mientras esto ocurre, mantienen la calma, porque aunque no le son indiferentes a la crisis económica, en medio de ella piden oportunidades de empleo. Para tratar estos temas, precisamente mañana viernes 7 de octubre a las 9 de la mañana en el Club Infantas, la Oficina de Trabajo en Barranca Bermeja realizará un conversatorio para conmemorar el Día del Trabajo Decente. Se espera en este espacio la participación del Ministerio de Trabajo. El día de mañana a nivel nacional se conmemora el Día del Trabajo Decente. El Decreto 2362 de diciembre del 2015 es la ley que regula la conmemoración de este día. En Barranca Bermeja vamos a tener dos actividades principales. Vamos a estar con las organizaciones sindicales y vamos a estar con los empresarios. Queremos saber ellos cómo ven al Ministerio del Trabajo y cómo ven toda esta labor de compromiso para el trabajo decente. Sabemos que estamos en una situación difícil en el territorio. El empleo está pasando por una crisis, pero es ahora cuando más tenemos que hacer esfuerzos para que el poco empleo que se genere en nuestro territorio sea en condiciones dignas, en condiciones humanas y con la protección que otorga la ley y sin menoscabo de los derechos de los trabajadores. Bueno, hemos convocado primero a los empresarios a las 8 de la mañana del Club Infantas y luego más tarde, 9 y media de la mañana, a las organizaciones sindicales. Queremos hacer un conversatorio con cada uno de ellos para saber ellos desde su perspectiva, bien sea como empresarios y como organizaciones sindicales, cuál es el aporte, la imagen que tiene el Ministerio del Trabajo en Barranca Bermeja, el rol del Ministerio del Trabajo y cómo podemos establecer alianzas para la constitución del trabajo decente. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Un comerciante del sector céntrico de Barranca Bermeja denuncia que es víctima de agresiones y amenazas por parte de vendedores informales procedentes de otros lugares de la geografía nacional. El ofendido muestra videos con los que soporta su denuncia. Este comerciante del centro de la ciudad denuncia agresiones y amenazas de parte de informales que vienen de otros lugares del país y según él, se han refugiado en el centro comercial donde tiene su negocio hace 10 años. Es una banda que viene de Cúcuta, de Bucaramanga, de Ibagué, que ha llegado al centro comercial, que ha llegado a las calles de la cuadrilla 49 y se han refugiado, les dan en la playita, se han refugiado pronto un grupo en el centro comercial multicentro, sacan cuchillos, es para problemas todos los días, ahí tengo los videos, ya la denuncia está en la fiscalía. De acuerdo con el ofendido, son permanentes los ataques de que es víctima, el último de ellos ocurrido la semana pasada. Por una pantaloneta, por una venta, sacan cuchillos, agreden a los muchachos, a los trabajadores, a la gente que, sí, estamos generando, ahí tenemos seis empleos directos, solo la gente de Barranca Bermeja, contratamos tres indirectos, a todo el mundo se le paga al mínimo su seguridad social, estamos con todo lo de ley. El comerciante ofendido ya ha formulado las denuncias respectivas ante la autoridad competente. Sinceramente denuncio esto porque esto va a pasar a mayores ya, porque ya han sacado cuchillos, ya han dado cuchillos también. Hay gente muy provocadora, ¿no? Gente muy provocadora, que ven que porque uno vende de pronto un poquito más que, o sea, todos vendemos, pero como yo estoy en la entrada, tengo 11 años, tengo publicidad, tengo mi clientela, entonces ¿qué hacen? La cogen contra mí, contra mis trabajadores, no dejan trabajar, ya la gente no va a comprar por esos problemas. Hay un caso hace poco que quería conciliar con ellos, hablar de parte de la policía que nos dio una medida de protección, los llamaron a conciliar y ¿qué pasó? Un muchacho de eso salió y le partió la cabeza a mi mamá. El llamado de este comerciante es a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se les brinden tanto a él como a sus empleados las garantías para sus vidas. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranco Bremeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, ontología especializada. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranco Bremeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en AXICO. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON, con los tenderos de su barrio. Así como suena, AXICO. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Macalena conecta a Barranco Bremeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bremeja es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bremeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe, Pierre de Fermat, educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos, usted se aprende sistemas. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4, encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bremeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca, con lo mejor del campo para su mesa. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre, invita a su inquilinos. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución, titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que solo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal, ubicada en la calle 48, número 1725, en el barrio Buenos Aires. Regresamos con más información en las noticias. Le fue dictada medida de aseguramiento al hombre que fue capturado cuando se transportaba en un bus de servicio intermunicipal con un cuadro donde camuflaba un kilo de base de coca. El estupefaciente está valuado en el comercio ilegal en 10 millones de pesos. La detención de este sujeto se hizo en la vía que del municipio de Puerto Huilches conduce a Barranca Bermeja cuando unidades policiales por medio de una llamada advertían de un hombre que al interior de este cuadro transportaba los 1500 gramos de la sustancia alucinóquena que estaban listas para ser comercializadas. Bueno, esto se da pues gracias a una información que se viene trabajando, la alianza que existe entre la comunidad y la policía nacional, pero sin lugar a duda el apoyo que tuvimos por parte de nuestro guía canino, por parte de nuestro can también, pues detecta la sustancia finalmente cuando estamos haciendo ya la primera prueba que nos da positivo para alguna sustancia. El hombre de 28 años de edad, quien pretendía pasar desapercibido con este cuadro donde transportaba un kilo de base de coca, fue abordado por la policía y llevado a un juez quien definirá su proceso judicial por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con esta ya son 477 las capturas realizadas en la región del Magdalena Medio por la misma actuación ilegal. Esta persona venía en un bus de transporte intermunicipal del sector de Puerto Wilches hacia Barranca Bermeja. Dentro de las primeras entrevistas parece que no se conocía con quien tendría contacto acá. Lo que presumimos también es que esta persona venía siendo monitoreada, por eso es que finalmente no podemos llegar con quien la iba a recibir acá, porque normalmente utilizan estas personas como señuelos. En 10 millones 500 mil pesos están evaluadas las dosis en el comercio ilegal, según lo mencionaron las autoridades de policía. Esta persona pues es dejada a disposición de la autoridad competente con el ilícito que llevaba. Esto más o menos nos está arrojando de aproximadamente 1.500 dosis de base de coca, las cuales pues iban a ser distribuidas en el municipio de Barranca Bermeja. El valor comercial de esto es un aproximado de 2 millones 700, pero en el tema del narcomenudeo iba a arrojar una cifra aproximadamente de 10 millones y medio. En otros resultados operacionales adelantados en las últimas horas, las autoridades decomisaron una escopeta a un hombre conocido con el alias de Sosa en el barrio El Kennedy, donde fue detenido por información de la comunidad que advertía del amedrantamiento que el sujeto adelantaba a la comunidad con esta arma de fuego. El capturado fue enviado a la cárcel. Por tercera vez se reúnen habitantes, comerciantes y representantes de asoinquilinos con el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para lograr acuerdos y modificar la resolución que establece nuevos horarios de carga y descarga en el sector de Torcoroma. La falta de cultura ciudadana frente a la movilidad sigue siendo la polémica de cada día y se hace más evidente cuando las autoridades dan cumplimiento a la reglamentación estipulada por la ley. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos es el bienestar general y en esa medida pues estamos trabajando, pero eso sí para mantener el orden en la ciudad porque es que no podemos seguir en este desorden donde todo el mundo quiere parquearse enfrente del negocio o de la oficina donde va a ser la diligencia. Tres reuniones se han cumplido con habitantes, comerciantes y representantes de asoinquilinos de Torcoroma. Buscan que desde la dirección de tránsito sea revisado y de ser posible modificada la resolución que define el horario de carga y descarga de la mercancía. Hay algunos inconvenientes en lo que tiene que ver la resolución de carga y descarga en los alrededores de la plaza de mercado Torcoroma. Para eso estamos en esta reunión, para aclarar la modificación de esta resolución y que sea un beneficio común para la mayoría. Para lograr una propuesta viable a la posible modificación, la personería municipal sugirió la conformación de nuevas mesas de trabajo. Un equilibrio en el horario y que desmarquen más las otras cuadras que hacen falta porque es que el horario alrededor de la plaza de mercado hasta las 7, entonces que están haciendo los otros conductores, por decir eso, están yéndose para la calle 53 y están dejando los carros allá, o sea, están quitando, están vaciando los trancones en la calle 53 y la 54, pues lógico, la están dejando vía libre, pero ese no es el caso, no es lo que queremos. Cabe resaltar que las medidas establecidas en la resolución número 1728 fueron tomadas en un inicio por consenso con los representantes principales a la zona comercial y residencial del barrio Torcoroma. Se posesionaron ocho nuevos funcionarios de la Alcaldía de Barranca Bermija. Desde hoy los colaboradores del mandatario local Darío Echeverry Serrano comenzaron a ejercer sus funciones en cada uno de sus despachos. En la Secretaría de Educación estará Óscar Jaramillo, quien por varios años se ha desempeñado en el sector público, en especial el educativo. Jaramillo estuvo desde un principio como asesor de la Oficina de Política Rural. Educación es la base fundamental de la sociedad. Yo considero que hay mucho trabajo por hacer. Con este gobierno se ha podido adelantar algunas cosas, quedan otras pendientes. En la Secretaría de Medio Ambiente estará el ex asesor del despacho municipal Alejandro Borges. Ya entré en contacto con los grupos de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a revisar todos los temas que hay y esperamos seguir trabajando por la ciudad. Fernando Cárdenas será el nuevo Secretario de Salud. Vengo trabajando con el sector salud desde el año 96. Hice tres años de contratista en la otra hora Secretaría de Salud. En la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata estará Belsi Janet Becerra, Administradora Agropecuaria, a quien el Burgo Maestre le pidió trabajar para convertir esta dependencia en la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Becerra se desempeñó hace varios años como directora de la Piscicola San Silvestre. Y las expectativas son muchísimas. Primero que todo, cumplirle a la gente, tal como nos lo ha recalcado el doctor De Darío, las puertas de la Humata están abiertas, estamos para servirle a la comunidad rural. En el Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAIF, asumió María Bernabela Muñoz. Entre tanto, Elkin Limón pasó de ser el director del Centro de Convivencia Ciudadana a ser el nuevo asesor de paz y convivencia. En su reemplazo estará José Neptolio Agualimpia Mejía, quien estaba al frente del CRAIF. La última modificación es el doctor Héctor Torrado, quien pasó de ser el secretario de Salud, a asumir cargo como asesor de la Oficina de Desarrollo Económico y Social del municipio. En la sala de juntas del despacho municipal se vieron las nuevas caras de cada una de sus secretarías en este espacio. Echeverry le pidió a sus colaboradores compromiso por lo que se hace en beneficio de la ciudad. Algunos ya están trabajando, porque la dinámica es así. Los que se posesionaron hoy, desde ayer estaban ya haciendo impalme, y entonces esto no para y tenemos unos compromisos que cumplir y tenemos un presupuesto que ejecutar. Los cambios, dijo el alcalde, se dan por querer dinamizar su gobierno y que los titulares salgan a apersonarse de las funciones. Descartó que los nombramientos se hayan dado por cuota burocrática. Pero uno como director técnico de esta selección, al final tiene que tomar decisiones, correr unos para otros lados, colocar unos en la banca. Lógicamente aspiramos que todo funcione correctamente, son gente ya experimentada. Los que salieron de la nómina municipal fueron Yesenia Jaraba, Ricardo Javier López, René Dávila, Jenny Ruidías y el director del Forcap, Mauricio Vargas. A continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad y región. La cascajera es el primer reporte que tenemos relacionado con esta situación. Buscar alternativas de solución para evitar el vertimiento de las aguas residuales que están siendo vertidas directamente a la corriente de la cascajera. La comunidad ha presentado muchas observaciones respecto a la interpretación de la norma. No tenemos sanciones como tal pecuniarias, lo que contempla el código son medidas correctivas. Estaba saliendo un poquito de humo y le dije a él, papi, está saliendo humo detrás de la ceiba. Se me hace raro porque con todas esas hierbas que hay ahí. Las llamas subieron tanto que quemaron la ceiba. Espere después de la pausa toda la información deportiva en Enlace y Noticias. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática. Con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. 6, 29 minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva. El equipo de fútbol del club Infantas viajará este fin de semana a un certamen nacional con miras a obtener un cupo en el campeonato Barcelona Premier Cup. Jugadores se encuentran optimistas por el encuentro que realizarán en la capital del país. El profesor José Morales mencionó que este campeonato contará con la participación de equipos como Futbol Manía del Gato Pérez, ABC Bolillo, Aristigol, Millonarios, entre otros. Allí van a llegar muchas escuelas a nivel nacional, clubes como Nacional, como Santa Fe, Millonarios, cada profesor, cada jugador profesional ya retirado tiene su escuela, entonces a eso nos vamos a enfrentar nosotros. Ellos son los más emocionados con este viaje, por eso cada día entregan lo mejor de sí en los entrenamientos. Se parece muy bien, se siente bacano porque podemos jugar contra equipos afuera que nosotros podemos reconocer a otros, de otros países, de otros lugares. Se siente muy bien, pero también hay que trabajar duro para poder traerle una felicidad más de afuera al Club Fantas. Que nos sentimos tranquilos, estamos entrenando fuerte con el profesor para poder ganar. Estos futbolistas tienen muy claro el objetivo, conquistar el Premier Cup Fútbol 7, para ganarse la inscripción al Barcelona Premier Cup que se llevará a cabo en marzo de 2017. Emocionado, contento, ya quiero ir a Bogotá a jugar con los equipos de fuera del país, contra equipos grandes como Nacional, Millonarios. Estoy muy emocionado por ir a Bogotá, a jugar ya con equipos grandes. Demasiado, estoy ansioso, porque nos vamos a ir a viajar para Bogotá. El equipo de la categoría Sub-10 del Club Infantas hace parte del Grupo D del Bogotá Premier Cup Fútbol 7, categorías 2007 y 2006. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y fueron convocados a la selección Santander tres jugadores de rugby de Barranca Bermeja. Los escogidos se esperan representar con altura al puerto petrolero. Esta disciplina deportiva continúa dando excelentes noticias para el puerto petrolero. Varios barranqueños fueron convocados a la selección Santander gracias a su destreza y buen desempeño en las canchas. Bueno, es algo muy productivo para el rugby santandereano que los barranqueños estén empezando a poner cuotas en las selecciones, con mérito por supuesto. Yo creo que es el resultado del trabajo que se está haciendo en esta ciudad y afortunadamente pues en esta primera convocatoria, porque hay que decirlo, el proceso apenas arranca. El esfuerzo siempre vale la pena cuando uno trabaja por lo que uno ama y esta es una pasión que tenemos todos. Pero las buenas noticias no paran aquí. Freddy Gallardo, quien además es entrenador de Templarios Rugby Club, nos entregó detalles del torneo que se traslada a Barranca Bermeja en los próximos meses. Bueno, es una gran noticia. Logramos desde la Liga Santanderiana de Rugby consolidar este torneo de menores de 20 años masculino, en el cual van a participar dos equipos de Barranca Bermeja y dos de Bucaramanga. La primera fecha va a ser la fecha local, es decir, los dos de Barranca se enfrentan, los dos de Bucaramanga se enfrentan. Esto va a ser el 14 de noviembre, es viernes, octubre, es viernes. Luego, el 6 de noviembre, los equipos de Barranca viajarán a Bucaramanga a disputar la fecha allá y la final va a ser al siguiente fin de semana que vienen los equipos de Bucaramanga. Es decir, dos fechas se van a jugar en nuestra ciudad, estamos muy contentos, las finales van a ser aquí. Yo creo que es una demostración también el respaldo que tiene la Liga Santanderiana de Rugby al desarrollo que ha tenido este deporte en nuestra ciudad. El rugby en Barranca Bermeja toma más fuerza con el pasar de los días, por esto los semilleros de diferentes equipos se fortalecen. Yo creo que no es solamente la esencia del rugby, es la esencia de todos los deportes y es hacer un aporte a la sociedad, que nuestros jóvenes estén ocupados en una disciplina, que puedan crecer como personas y como deportistas. Yo creo que lo hemos hecho notar en los dos clubes, tanto Templarios como Gold Black, manejamos personas de todo tipo en cuanto a lo que se le llama los estratos sociales y hemos logrado consolidar los grupos y hemos logrado que cada uno de los integrantes le demuestre, primero a sí mismos, luego a su familia y también a la sociedad, que son personas de bien, que no importa dónde vivan y que a través del deporte se logra transformar las vidas. Los convocados a la selección Santander son, por el área femenina, Merlin Mogollón de Gold Black, María Rodríguez de Templarios y por el área masculina, Freddy Gallardo de Templarios. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una breve pausa y espere al regreso la buena información de Cultura y Entretenimiento con Sara Narváez. Institución Educativa Infantas Institución Educativa Infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días, con precios incomparables. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre. En el tiempo y su librería, leer y algo más. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. A esta hora le doy paso a mi compañera Sara Narváez, quien tiene buenas noticias de cultura y entretenimiento en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Presten mucha atención porque están todos invitados a esta gran fiesta comercial. Apertura del mundo color. Mundo Lillipin, aquí los mejores precios que debes aprovechar para llevar brasier más dos panties pagando solo $36,900 pesos. Dos panties sin costuras desde $14,900 pesos. Duos de tops desde $16,900 pesos. El brasier sin costura, Juampis, por solo $32,900 pesos. Mundo de color de diseño en Lillipin, ahora en Barranca Bermeja. Dale color a tu vida. Y el Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas continúa celebrando sus 30 años de vida institucional. Hoy los estudiantes demostraron algunas exposiciones científicas y culturales. Además de esto, representaron la cultura de varios países del mundo como Roma, Colombia, Ecuador y Brasil, entre otros. Nuestro colegio hoy se encuentra de fiesta. Estamos cumpliendo 30 años de vida institucional. Y pues dentro de las actividades que estamos realizando, tenemos la Feria de la Ciencia, la exposición de proyectos. Hoy por hoy estamos dando unos proyectos científicos para hacer homenaje al doctor Rodolfo R. Llinas. Tenemos proyectos ecológicos y proyectos culturales. Dentro del proyecto cultural tenemos el conocimiento de los diferentes países. ¡Chao, Benvenuto Italia! A lo largo de la península itálica han nacido grandes y famosos científicos y pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. 300 estudiantes de párvulos hasta un décimo grado fueron los protagonistas de la jornada cultural y académica. En el día de hoy estoy haciendo una muestra del aceite de naranja con la ayuda de los productos dinacenos. Algo que se puede hacer en casa es un producto que simplemente necesita aceite mineral y naranjas. Este proceso dura aproximadamente unos tres meses. También expliqué las comidas más, el plato principal, cuánta cantidad tiene. También expliqué cuál es el plato principal más importante de Ecuador. Con esas exposiciones tecnológicas y científicas, el Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinas continúa celebrando sus 30 años de vida institucional. Se necesita manzana verde, frutas frescas y agua. Y hay tres tipos de plantas que son hierbabuena, limonaria y manzanilla. Para hidratarse cuando uno tiene calor, cuando hace calor. Hasta este viernes se cumplirá el cronograma de actividades establecido para homenajear esta fecha. Y fueron proclamados los ganadores del premio Ecopetrol a la Innovación Región Central. La iniciativa hace reconocimiento a los mejores trabajos de profesionales y estudiantes de pregrado. Seis tesis de grado, cuatro de la Universidad Industrial de Santander y dos de la Universidad Nacional de Bogotá y una iniciativa de emprendimiento relacionada con la biodegradación fueron las galardonadas por el Premio Ecopetrol a la Innovación en la Región Central durante la ceremonia realizada este jueves en Barranca Bermeja. Oscar Iván Jiménez, Diana Carolina Castañeda, Jonathan Ricardo Restrepo, María Catalina Jiménez de la UIS y Carlos Felipe Forigua y Rodrigo Arenas Tobos de la Nacional fueron los ganadores de la categoría innovadora de la fase regional del premio. En todo el país se inscribieron 1.800 personas al premio de las cuales 370 postularon sus trabajos. En la región se recibieron 65 postulaciones, 28 en la categoría emprendedora y 27 en la innovadora. Los ganadores nacionales se darán a conocer en ceremonia que tendrá lugar el día 25 de octubre en la ciudad de Bogotá. Y enlace de noticias resalta la labor artística del acordeonero Alirio Rezarte quien este año recibirá un reconocimiento en el Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena. Alirio Rezarte es un barranqueño que años atrás logró reconocimiento por su talento al cantar y componer en el género de la música vallenata. Amor prohibido tengo yo Y entonces es tu pecado mortal La mujer ajena es un error Que el hombre se ponga a enamorar Porque después viene lo peor Tremendo susto y una carrera Nunca perjudiques a un hogar Porque más tarde te va a pesar Hoy alejado de tarimas y estudios de grabación Pasa sus días en su parcela ubicada en el Corregimiento del Llanito Mientras recuerda sus años de compositor Cuando logró ser el primer barranqueño en grabar un long play Aquí en Barranca pues ya habían varios grupos ya conformados Pero nosotros conformamos un grupo llamado Imperio Vallenato Y fue el grupo que grabó el primer LP En Barranca Bermeja Para sellos TH Y para nosotros fue muy importante Porque alcanzamos a vender mucha música En nivel hasta internacional Una canción barranqueña Y la otra canción Mía Tarde Lluviosa Muy bonita las canciones De la época Hay gente que de pronto no recuerde Pero yo conservo el long play todavía Y por ahí hay varios que tienen todavía el LP A pesar del tiempo transcurrido Su talento dejó historia Y es por esto que hoy tiene el reconocimiento De quienes conocen este género musical Por tal razón El Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena Realizará un homenaje especial Y reconocimiento a quien alguna vez Con su Imperio Vallenato Conquistó escenarios y acordeones La verdad pues muy contento Porque ya era hora pues De que se acordaran de De algún personaje de Barranca Bermeja Ya que yo pues Que viene luchando hace muchos años Aquí en Barranca Bermeja Y yo creo que ya era justo Pedrito Alegre y orgulloso Alirio Rezarte Recibe este reconocimiento especial Por parte del Festival Vallenato En Barranca Bermeja Espera el gran día Para recordar en Tarima Las mieles de aquellos días Donde su nombre y talento Eran y siguen siendo De larga duración Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir También hemos llegado Al final de esta emisión Antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Nos vemos mañana En otra emisión De Enlace y Noticias Feliz noche De Enlace y Noticias ¡Suscríbete al canal!